Se lo merece el licenciado que viene representando al Departamento de Tránsito. Como quinto punto tenemos la intervención del señor director de la PMT de Chimulta Nango, que está con nosotros, señor Luis Tejaj. Le vamos a dar el espacio. Y le damos los fuertes aplausos nuevamente, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente, pues gracias a Dios por permitirnos estar nosotros este día acá con ustedes. A señor alcalde, gracias por la invitación y la confianza a su corporación municipal, a la Comisión de Seguridad, a los compañeros del Departamento de Tránsito, el licenciado regalado, el compañero que nos acompaña, pues muchas gracias por tomarse ese tiempo y de salir desde las oficinas y de mostrar ese deseo de definitivamente trasladar esa responsabilidad que es la prevención. Y ustedes, señores empresarios del transporte urbano, extraurbano, de los mototaxistas, señores pilotos, ayudantes, definitivamente para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Digo honor porque eso implica responsabilidad. Cuando ustedes tienen un timón, cuando ustedes tienen un volante, como pudieron ver en estos videos, lo que definitivamente nos implica es una responsabilidad. Cada uno de nosotros, como padres de familia, tenemos una responsabilidad. Como autoridades de tránsito tienen una responsabilidad. Como prevención de accidentes hay una responsabilidad. Como administradores de un pueblo hay una responsabilidad. Todo en esta vida se implica y se da conforme a la responsabilidad. Nosotros hemos tenido la dicha de estarles acompañando acá en Patsún a ustedes una tierra muy desarrollada. Definitivamente, si ustedes ahorita que tienen el acceso a la computadora, más fácil en el teléfono y buscan en cualquier red social, en el Google y escriben Patsún, ¿Ustedes se dan cuenta del concepto que sale ahí de Patsún? Es el municipio de mayor exportación a nivel nacional. Así lo tienen conocido. Es uno de los municipios donde ha dado mayores profesionales y que actualmente ocupan cargos en ministerios muy importantes, Patsún. Pero otra de las formas también que nosotros le podemos dar es la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros hoy nos unimos a la Policía Municipal de Tránsito de Patsún en el enfoque y en el énfasis de la responsabilidad. Nosotros creemos que la educación es una constante que va a ser mejor la educación que la sanción. Públicamente, nuevamente, felicito y a cada uno de los compañeros que está aquí en el Departamento de Tránsito, porque ellos, si se dan cuenta, pertenecen a la Policía Nacional Civil del lado del tránsito. La Policía Nacional Civil tiene sus cuerpos, sus comandos, que son de reacción. ¿Han visto ustedes? Lobos, Gar, The Inc., bastantes áreas. Ellos son de reacción, de reacción a lo que ha pasado en el delito, lo que lamentablemente sucede. Pero han escuchado de la fuerza SWAT de Estados Unidos, lo han escuchado, aunque sean las películas. SWAT, la fuerza más especializada que manda el gobierno norteamericano cuando pasa alguna reacción. Pues los señores que tenemos aquí es como el SWAT de prevención, porque ellos se dedican a la prevención. El arma que ellos utilizan no es de fuego, es el arma de prevenir la sinestralidad vial, de prevenir cada uno de estos enlutamientos que podemos nosotros prevenir en nuestras familias. Este es el comando que se está formando a nivel nacional y que la Policía Municipal del tránsito de Patzún está trasladando la responsabilidad a cada uno de ustedes. Hoy nosotros les confiamos y les trasladamos esa responsabilidad, no solamente nosotros como autoridades, sino se las dejamos a ustedes este día. ¿Por qué? Porque a ustedes hoy que ya conocen de esta verdad, es responsabilidad de ustedes trasladar ese conocimiento a sus demás compañeros empresarios que no pudieron venir, a sus demás compañeros pilotos, a sus demás compañeros ayudantes, el uso del cinturón, el tener la responsabilidad del manejo de la velocidad en cada una de las trayectorias, más en este pedazo que prácticamente Patzún es todo urbano. Lamentablemente, pero las carreteras están en mal estado, pues eso también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de poder tener esa manera de conducir. La responsabilidad como madres de familia, padres de familia, de trasladárselos en pláticas, si ustedes quieren, en fiestas, en encuentros religiosos a los que ustedes vayan, clubes, etcétera. En chamuscas de fútbol, pláticas, en cualquier encuentro social que ustedes tengan, hoy nosotros les trasladamos a ustedes esa responsabilidad, porque ustedes hoy se vuelven educadores. Así como cuando nosotros de una u otra manera hemos logrado tener el respaldo de poder tener una responsabilidad de ser autoridad, hoy nosotros les trasladamos a ustedes en este día que se está culminando este curso de educación vial, pero está iniciando para ustedes la responsabilidad de trasladar esa educación vial a cada uno de sus hijos, compañeros, nietos, amigos, novios, esposas, a cada una de esas personas que se desenvuelven con ustedes socialmente, trasladarle estos conocimientos. En cada una de esas pláticas ustedes tienen que trasladar esos conocimientos, porque esa es la responsabilidad que adquiere cada uno de pilotos, cada una de las personas que tenemos esa virtud, pero también responsabilidad de poder conducir vidas a través de un volante, ya sea en un mototaxi, ya sea en transporte urbano, extraurbano, o en un vehículo particular. Esa es la intervención que yo tengo en este día, ya que nuestros compañeros de tránsito han trasladado a ustedes bastantes ejemplos en donde yo considero que ha tocado esa parte del subconsciente que llega al consciente de ustedes, en donde cada uno de ustedes saben qué es lo bueno, qué es lo malo, a la hora de conducir, la parte donde mi intervención es que yo les traslado ahora a ustedes también la responsabilidad. Gracias por ver el video.